hola mis amores bellos el signo de libra sol luna ascendente y venus aquí está la nairín de nairín tarot para hacerte una lectura atemporal sin fecha específica cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar vamos a ver libra de qué se trata la distancia que los separa que es lo que tienes que saber cuando digo distancia puede ser distancia geográfica puede ser que hay un distanciamiento entre ustedes que puede ser que todo sienta distante o sea que te está cortando la energía si tú estás aquí para mirar para un libra pues esto puede ser la energía de libra que estoy sacando nueva vida la paz caos y conflicto bueno fíjate que en esta distancia entre ustedes esta persona está preparándose para ir hacia una nueva vida porque esta persona está buscando paz quiere hacer las cosas bien entre ustedes que es una persona que no quiere ya pelear no quiere más distanciamiento no quiere más conflictos quiere estar en paz es una persona que está descubriendo quién es en realidad si te fijas esta cebra pensaba que el otro tipo de señores se está destiniendo no la piel está sacando quién es realmente esta persona está pasando por una transformación una transformación donde se está descubriendo está pasando mucho tiempo a solas incluso si estás rodeado de personas están muy a solas porque fíjate que están como un desierto puede que esta persona esté pasando un despertar espiritual puede que esta persona esté practicando mucho lo que es la meditación está tipo de energía tal vez en mitad año a lo mejor por eso tú estás sintiendo esta persona distante porque esta persona está enfocada en este momento en en este entrar en un periodo un poco más tranquilo si tú y esta persona han tenido algún conflicto esta persona está queriendo regresar y hacer las cosas bien y siento que si hay algo que no te ha dicho si no te ha demostrado realmente quién es si no te ha demostrado por ejemplo su vulnerabilidad si no te ha hablado de sentimientos yo creo que ahora esta persona se va a destapar contigo porque ya está descubriendo en este silencio ha descubierto que es lo que realmente siente pero si ha llegado a conocer a un nivel mucho más profundo y creo que esta persona va a venir a ser auténtico o ser honesto contigo porque esta persona mira me vuelve a salir que esta persona está 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 en una transformación y otra vez para la de la pasa de otra paloma y una paloma acá esta persona está en una en una situación donde quiere abundancia quiere felicidad quiere tranquilidad está tratando de balancear las cosas en su vida que puede que esté preparando un hogar para hacerlo un poco más calmado limpiando energías negativas zafando personas de su vida que no le llenan pero también limpiando este camino para poder estar a tu lado de una manera un poco más más tranquila sobre todo para poder arreglar las cosas contigo pero para esto entiende que tiene que tener esta transformación desde adentro porque mira definitivamente quiere algo diferente contigo esta persona te ve a ti como una persona muy cariñosa muy cariñoso muy dulce o esta persona simplemente quiere una relación así esta persona quiere una relación donde haya dulzura cariño amor tranquilidad ahora si tú no tienes a nadie esto puede ser alguien que viene a ti y es una persona muy pacífica una persona que es muy zen muy espiritual y que lo que está buscando es una relación una persona muy amorosa muy protectora y está buscando una relación donde pueda entregarse abiertamente pero que le sean recíproco porque esta persona también es alguien que padece de ansiedad ok o ha tenido una relación en el pasado que le ha causado mucha ansiedad mucho y esta persona ha tenido que superar esto si esta persona ha pasado muchas tormentas o está saliendo un periodo de muchas tormentas entonces está en una situación donde está queriendo vuelvo y repito parezco disco rayado algo algo más pacífico también yo siento que si entre ustedes ha habido problemas esta persona lo quiere resolver esta persona ha estado pasando esto es una persona que puede ser que padezca de depresión también de ansiedad entonces por eso que está en todo este proceso puede ser que esté pasando la noche oscura del alma una transformación espiritual es una persona que está buscando perdonarse a sí mismo de muchas cosas que permitió perdonar el pasado para poder liberarse de problemas o sea desde rencores de dudas para poder avanzar esto puede ser la relación contigo en su vida en general ok yo siento vuelvo y repito que es una persona que está pasando por una transformación si tuvo algún conflicto contigo esta persona ya no quiere estar más en esos conflictos en esas peleas y a esta persona no quiere estar más un estado de ansiedad si estaba en otra situación otra relación ahí había muchas peleas muchos conflictos esta persona ya no quiere nada de esto ya de verdad es una persona que a lo mejor si antes era alguien que discutía o que estaba la defensiva vas a ver que esta persona está diferente pero es porque está pasando por este proceso donde está realizando muchas cosas y donde está decidiendo ya no más y si está en otra relación y va a dejar esa relación para venir a ti contigo va a querer algo pacífico no va a estar queriendo más conflicto más pelea o sea quiere quiere hacer las paces veo una comunicación si es que no se ha comunicado contigo posiblemente un viaje también veo que esta persona le gusta mucho naturaleza o está pasando mucho tiempo en la naturaleza o te va a estar invitando a algún viaje o un encuentro en la naturaleza puede ser frente al mar frente a un lago en un bosque que puede ser que esta persona le guste mucho ir a los festivales o es una persona como tipo hippie o está en esta energía donde está más así como hippie más conectado con la espiritualidad ve le gusta mucho naturaleza los animales o por lo menos a eso a lo que te va a querer invitar o o por lo menos a que le está pasando tiempo más sobre todo lo que les relaje yo no veo que esta persona si antes la persona por ejemplo de estar en fiesta lo que sea ahora como que hay un cambio y si nunca fue así ahora está más en un periodo de transformación esta persona está buscando una relación balanceada de dar y recibir si antes tú sentía que esta persona no era justa contigo o sea tú eras quien más ponía esfuerzo dedicación atención llamaba porque la persona estaba bloqueando su corazón ahora esta persona va a tener una comunicación contigo que te va a explicar por qué te hablar la verdad y va a tratar de hacer recíproco atrás de ser de balancear esta situación que tal vez estaba entre dos personas tal vez tenía una duda estaba confundido mira te diría que esta persona mujer alguien que se dejaba llevar mucho por lo que es la parte el 13 y por eso que esta persona está cambiando por esto se está dando cuenta que no solamente el dinero es importante no solamente lo que dirán es importante es una persona que tenía que hacer mucha sanación interna una persona que aparentaba estar bien pero realmente no estaba tenía muchas ansiedades dolores esta persona la está pasando ahora un poco mal oa futuro vas a ver que esta persona va a estar pasando un poco mal no se siente que a lo mejor tú le vas a rechazar aunque éste ya no se siente bien en fiestas o ambientes así como que esta persona está elevando sus vibraciones y entonces está buscando un ambiente así que sea igual veo que va a quererse separar una situación si es que está casado o casada porque ahí solamente hay peleas conflicto sí si no ha podido verte porque estamos de relación te está extrañando muchísimo se siente solo sola sin poder hablarte pero es una persona que está solucionando las cosas que tiene que solucionar y se está dando cuenta de muchas cosas vuelvo y repito está pasando como una ascensión espiritual un despertar espiritual esta persona algún momento tuvo una indecisión eso fue lo que causó el bloqueo entre ustedes en la comunicación o el distanciamiento de esta persona pero yo veo que esta persona ahora está queriendo arreglar esas cosas esta persona puede que si hay distancia física entre ustedes quiera viajar hacia ti me habla de que aquí esta persona definitivamente quiere un cierre de ciclo total está pasando por un cambio que la relación entre ustedes va a tener una transformación total si eran amigos con derecho ahora van a hacer algo oficial si eran novios ahora va a haber un compromiso me habla de que esta persona ya tomó una decisión y te lo va a comunicar pronto te voy aquí una comunicación de esta persona te va a comunicar que ya ha tomado una decisión ok mira otra vez aquí va a ser algo que tú no te vas a esperar esta persona si es alguien que tiene que hacer reuniones de trabajo o reuniones familiares o está rodeado de personas de amigos es como que se está desapegando de ese ambiente porque se está dando cuenta de la realidad se está dando cuenta que ya no vibra en esa frecuencia y está queriendo avanzar a que así mismo si hay otra relación por medio mira definitivamente está creciendo espiritualmente tengo el ilofante aquí así mismo sea otra relación por medio de esta persona está buscando la manera de terminar eso porque vuelvo y repito lo que es repetido es el principio esta persona sólo quiere paz ok esta persona sólo quiere paz y va a azafarse de alejarse de todo lo que le brinde lo contrario ok pero está ahora toma un tiempo y que se va a dejar llevar por sus sentimientos si tenía dos de una decisión que hacer en el amor ya esta persona tomaba esa decisión va a expresar sentimientos quiere ser justo gusta contigo me sigue saliendo aquí la energía esto puede ser una persona que tiene un problema financiero también o lo que sea que está haciendo aquí si está zafándose un divorcio le va a dejar un poco un problema financiero veo que esta persona ha entendido que lo que tuvo contigo no fue justo que a lo mejor no te brindó lo mismo tiempo energía atención ayuda que tú le diste y ahora esta persona quiere venir a ti a cerrar un ciclo donde las cosas ya no van a ser las mismas esta persona en su vida también está cerrando ciclos esta persona ahora está conectando más con su ser superior con sus guías está entendiendo qué es lo que realmente tiene importancia en su vida está pasando por un proceso donde está analizando la situación y donde está entendiendo que simplemente así no es feliz viste la cebra aquí que se está zafando si alguien decía antes de esta persona creía ser alguien que realmente no era porque era la programación social que le había hecho creer esto ahora se está dando cuenta y está en este proceso de transformación pero para bien muy metido acá en sus sentimientos tomando una decisión acerca de lo que quiere que si eres si esta persona está entre tú y alguien más esta persona ha decidido estar a tu lado pero tiene que primero resolver esta situación no creo que te lo ha dicho todavía esta persona puede que es cuando salga esté en reuniones aparenta estar bien pero eso le desgasta le desgasta porque realmente es una apariencia ya esta persona le cuesta mucho más y más y más vivir de las apariencias pero tampoco lo está demostrando pero intuitivamente tú lo sientes es una persona que también ha estado bloqueando su intuición se ha sentido anclado a una situación por mucho tiempo ha estado bloqueando su intuición no ha estado viendo con claridad pero ahora ya como que las cosas están cambiando si hubo una separación entre ustedes esta persona te extraña muchísimo te voy a sacar unos mensajes aquí con mis oráculos lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad que están a la venta tienes el enlace en la caja de descripciones esta persona te extraña muchísimo ok esta persona no te ha dicho realmente lo que siente no te ha demostrado realmente quién es incluso a lo mejor tú ni sabes que padece de ansiedad y creo que esta persona ahora quiere venir a destaparse contigo que las cosas quieren que era una energía esto es una persona que ahora cuando tú le veas y antes estaba le gustaba la fiesta si le gustaba al no ser real esa persona con chisme conflicto ahora vas a ver que está más por ejemplo en su casa va a tener más energía más 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 tranquila o que ahora va terapia cosas así o sea vas a ver la transformación de esta persona obviamente que esto es una lectura general si quieres confirmarla bueno ahí tienes los números en pantalla que puedes llamar para que conectes con un profesional de mi equipo tribuyanos inmediatamente sin tener que esperar a cualquier hora en cualquier día si tú prefieres más bien grabar a lectura que la lectura sea grabada en un vídeo para que puedas verlo más adelante o si prefieres estar en una sala virtual con la tarotista para poder hacer preguntas de las cartas que también se te van a grabar esto lo tienes que confirmar en tribuyanos.com los que preguntan si quieren una lectura conmigo o si yo tengo lectura yo estoy grabando esta lectura en junio para junio julio mis hijos están de vacaciones y he hecho unos espacios disponibles para las lecturas como lo vas a confirmar diferente a la de tribuyanos o sea vas a ir al enlace en la descripción de este vídeo vas a ver dos opciones o lecturas regulares que las hago de dos a cuatro semanas una lectura de emergencia que la cita es de una hora a una semana ok envías el pago y a la vez que envíes el pago me mandas la captura de imagen o el email a info arroba tribuyanos puntocom a mi whatsapp más 30 más 130 54 40 59 4 yo el whatsapp no lo respondo pero cuando tú me envíes un pago yo veo en la notificación del pago entonces me mantengo pendiente para hacerte la cita solamente entró ahí para trabajar la cita sería conmigo una hora por whatsapp ok si estás viendo esto mucho más adelante confirma primero por favor antes de enviar tu pago escribiendo a info arroba tribuyanos puntocom si no puedes pagar un corte de crédito es la opción de pagar por paypal ser simplemente envías la cantidad de la consulta que quieres y pues nada lo mismo me mandas el whatsapp si no sabes esos métodos de pago puedes escribirme como usted una lectura gratuita que muchos me preguntan bueno únete al canal de tribuyanos suscríbete abrite la campanita de notificaciones y allí todos los meses hace un super chat gratuito y yo por mi parte le hago super chat también gratuito a las personas que son miembros de este canal que te invito a unirte por cierto vas a ver ahí al lado de la del botón de suscribirte donde dicen únete no está en todos los países y si eres miembro de mi club vip pues también club vip punto tribuyanos punto com toda esta información la encuentras debajo de la caja de descripciones y bueno rapidito rápido si crees que esta es una conexión de llamas gemelas más gemela pues sigue mi otro canal y también aquí vas a ver muchos vídeos que encuentras sobre eso te dedico a ofensarte lo que realmente sentía por ti te dije que esta persona algo no te había dicho tengo el 7 es para aquí y aquí a la señora y yo te dije desde aquí arriba que yo sentí que esta persona ahora y venía a ti quería decirte todo no puedo ser sólo tu amigo si esta persona antes te hacía creer o hacía sentir que solamente quería una amistad amigos con derecho algo sexual o no solamente amigos no es así y esta persona ahora te lo quiere confesar muero por besar tus besos gracias por ser mi motivación esta persona tú le ayudas mucho a superarse hacer su mejor versión me sonroja al pensar en ti siempre fui seré tuya en la vida pasada en esta en la próxima nuestras almas están comprometidas tú eres mío y yo soy tuyo esta persona siente del momento que te conoció que ustedes están destinados a estar juntos simplemente que por situaciones que tenían que resolver internamente u otra situación o cosas en su vida pues no se había dado en el momento pero esta persona ha pasado o está pasando porque esto se puede dar de aquí unas semanas unos meses por una gran transformación donde estás descubriendo quién realmente es que realmente quiere que no quiere en su vida está elevando su vibración está sanando heridas desde su niñez está aprendiendo a perdonar a soltar el pasado a perdonarse a sí mismo y a la vez a venir a ti de una manera diferente es de una manera más pacífica de una manera más tranquila y sabe que para eso también si hay alguien por medio por ejemplo otra relación pues tiene que solucionar eso de una vez y en eso anda veo que hay una comunicación esta persona te quiere abrir su corazón te quiere dejar entrar a un nivel más más profundo incluso a lo mejor capaz que hasta llores frente de ti ok y te va a expresar sentimientos te repito que esto en la lectura general te puedes confirmar y te explique cómo hacerlo pero bueno es lo hasta ahora lo que estoy viendo acá esta persona quiere un compromiso contigo me sale aquí pero esto se ha demorado esta persona quiere venir a traer algo pero quiere que quiere estar listo para esto o sea lo que sea que signifique pagar sus cuentas se mira de divorciarse o sea lo que sea esta persona que está listo pero quiere venir hacia ti tiene su enfoque en ti a futuro ok bueno ha sido un placer lector de energía enviado y te agradezco la mejor manera que tú tienes agradecer me esta lectura estos estos momentos estos minutos tan tan hermoso que dedicado a ti con mucho amor y regalándome un like o me gusta aparte que eso te trae un intercambio energía porque las leyes universales dice se trata de dar para recibir me encanta leerte también no siempre te puedo contestar pero siempre te leo así que te agradezco los comentarios si me ves en otra red social sígueme dame el like me gusta me encanta leerte si estás así si turistas acá al canal o ya estás en la turista en la red social muchísimas gracias por estar aquí me encanta te agradezco mucho que te haya unido a las familias y los que llevan tiempo siguiéndome apoyándome los quiero un montón ustedes saben que son mi motivación para continuar así que les agradezco ese apoyo porque gracias a ustedes es que continúa haciendo esto todos los días le envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima bye